John Mollie, John Lee, desde el pasaje Venus Ha pasado mucho tiempo, desde que la conocí No sé si será correcto, pero ya está aquí Solo quiero hacerte hoy feliz Cuando me miras así, no puedo resistir Comenzamos un juego que a veces no tiene fin Y siento todo latir cuando se pega a mí Me dices te quiero de aquí, no quiero salir, hey Cuando me miras así, no puedo resistir Comenzamos un juego que a veces no tiene fin Y siento todo latir cuando se pega a mí Y me dices te quiero de aquí, no quiero salir, hey Contigo a todos yo me atrevo, por eso no me hago problema si es que se interese el perro Tranquila, solo disfrutemos La vida nunca ha sido fácil, no seremos los primeros Conmigo solo tendrás la verdad Una noche distinta que te va a costar Por eso trajo un vino para relajar Y un poco de esa planta que nos va a elevar Tanto tú respirar Y esas ganas que tú tienes de amar Me abrazas si no quieres parar Yo solo pienso en verte una vez más Porque lo cierto es que no sé Si otra noche te podré tener Disfrutemos el momento, girl Y miremos el amanecer Ha pasado mucho tiempo Desde que la conocí No sé si será correcto Pero ya está aquí Solo quiero hacerte hoy feliz Cuando me miras así No puedo resistir Comenzamos un juego que a veces no tiene fin Y siento todo latir Cuando se pega a mí Me dice te quiero de aquí No quiero salir Cuando me miras así No puedo resistir Comenzamos un juego que a veces no tiene fin Y siento todo latir Cuando se pega a mí Me dice te quiero de aquí No quiero salir 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 Gracias.